Voy a poner a Capi en el micrófono ¿Qué diablos es esa cosa? ¡Dándeo tu maldita sea! ¡Que te cierres del pincho chico! ¡Pequeño bastardo, deja de gritar! ¡Te voy a partir la madre! ¡Basta! ¡Que cierres la boca, pequeño hijo de la chingada! ¡Cállate un rato, o meteré mis 9 milímetros en tu puto chico! ¡Un solo día tengo para poder jugar y me sales con esas mam... ¡Cállate del pincho chico!